Es un día muy importante donde vamos a llevar a cabo este primer encuentro regional. Los invitamos a ponerse de pie por favor porque ya está con nosotros nuestro líder político regional, el señor Aldo Lombardi Montero. Un fuerte aplauso por favor. Lo recibimos acompañado de su señora esposa, la arquitecta Janina Manrique, quien es la, por supuesto, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del SESC. La gratitud de nuestro amigo el señor Aldo Lombardi Montero. Cuenta los aplausos por favor. Bienvenido Aldo. Cuenta los aplausos. Me da mucho gusto ver tanta gente que ha participado en esta campaña. Yo creo que es muy importante de aquí en adelante empezar una nueva etapa. En mi calidad no solamente de miembro del Comité Ejecutivo Nacional, fundadora, sino también tuve la oportunidad de participar en la gerencia de la campaña en la región. Y la verdad yo creo que se ha hecho un buen trabajo. Yo creo que es importante no solamente darle las gracias, sino resaltar de que en esta campaña, no solamente hicimos campaña, hicimos un montón de amigos. Y yo creo que eso es importante porque nos une ahora un vínculo más cercano. Tenemos muchos amigos, gente que nos aprecia mucho, de la misma forma de parte de nosotros. Gracias a nuestro amigo Aldo Lombardi, me hizo la invitación, comenzamos a participar. A partir del 28 de julio, todos tenemos que hacer fuerza para conseguir que la gobernabilidad y sobre todo la democracia siga creciendo. Y eso se va a fortalecer cuando cada uno de nosotros entendamos el mensaje de Pedro Pablo Kuczynski y también de nuestro coordinador regional, el señor Aldo Lombardi. Eso es lo que hoy día tenemos que tener en cuenta. Empezamos una nueva ruta. Una nueva ruta que nos debe llevar a consolidar este trabajo iniciado. Como vuelvo a repetir, no va a ser fácil, porque la sumatoria a veces se vuelve en resta, en división, y eso no queremos. Queremos más bien que esto se multiplique y si es posible levanta la ponencia. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir a todos nosotros tratar de conseguir que este camino iniciado a partir del 28 de julio se consolide con este trabajo y este plan de gobierno que muchos que hemos leído nos parece muy ambicioso, pero es posible de realizar. Así que, una vez más, Aldo Lombardi, gracias por la invitación, gracias por participar de este triunfo y sobre todo, porque creemos con tus sueños, nosotros también seguiremos camino a ese gran sueño de consolidar. Así que, vienes el cariño en Paramonga, seguiremos trabajando por ese concebible sueño, y sobre todo, darte las gracias una vez más a ti y a cada uno de ustedes por permitirme estar hoy día respaldando al comité provincial y sobre todo, a todos los que hicimos posible que para Moonga, Pati Virga o Supe, 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 sea también pasión de PPT. Nos ha costado, pero gracias al trabajo de Percibante y de los muchos de los muchachos que no vamos acá, hoy día podemos decir que estuvimos presentes en este gigante. Gracias Aldo, gracias Yardina y gracias a todos. Estamos en esta oportunidad con la señora Yanina Manrique, quien es justamente miembro del Comité Ejecutivo Nacional del SEM, haciendo su llegada el día de hoy a la provincia de Barranca y, por supuesto, ratificando también a cada uno de los comités. ¿Qué le ha parecido la presencia de cada uno de los PP Causas en esta tarde? Bueno, la verdad, nosotros muy contentos por la gran concurrencia de todos los PP Causas que nos apoyaron en esta campaña. Para nosotros es muy importante que ellos continúen en esta etapa, en esta etapa que para nosotros es importante porque nos toca trabajar no solamente por el país, sino también trabajar el tema político partidario, porque desde ya, si bien es cierto que nuestro partido es un partido nuevo, tenemos que empezar a reestructurar y a fortalecerlo, porque ya se nos vienen próximamente las campañas regionales y tenemos que participar y desde ya empezar a fortalecer y a seguir trabajando. ¿Qué le ha parecido la participación prácticamente de toda la región Lima el día de hoy a la provincia de Barranca? Bueno, la verdad, como te digo, han participado de todas las nueve provincias. La verdad, a nosotros nos ha gustado mucho encontrar nuevamente a la gente que ha trabajado con nosotros durante los 18 meses, gente que no solamente son PP Causas, sino ahora son amigos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo más importante. También, bueno, hemos tenido la presencia del amigo, pues, Víctor Terrones, que él es parte de Democracia Directa y que también, así como él y las diferentes fuerzas, movimientos regionales y algunos partidos políticos apoyaron en esta segunda vuelta y la verdad, nosotros estamos muy agradecidos porque el objetivo era la democracia. Como usted, miembro en este caso integrante del CEN, ¿cuál sería su mensaje para toda la región Lima? Nos toca ahora la etapa más importante que es fortalecer el partido. Nosotros esperamos que la gente se siga sumando, quiera seguir participando, fortaleciendo la nueva estructura orgánica que vamos a hacer en cada provincia, en cada distrito, en la región. Y, bueno, yo invito a todos que se sumen a este proyecto, más que todo por un proyecto de país, de Perú, ¿no? Ok. Señor Aldo, en esta segunda vuelta de la contienda electoral se ha habido un gran apoyo al partido peruano por el cambio, tanto de la provincia de Barranca, pero también en el distrito de Paramonga, por supuesto, se obtuvo justamente, pues, prácticamente el primer lugar. PPK en la segunda vuelta ganó. Y, por supuesto, ¿cuál sería su mensaje de agradecimiento para los conciudadanos de Paramonga? Bueno, en la ciudad de Paramonga, la verdad que conozco muchísima gente. Cuando llegué a la ciudad de Paramonga, invité a un gran amigo mío, al exalcalde Roberto Díaz, y le pedí por favor me ayudara a trabajar el proyecto PPK. Él muy amablemente me dijo que tenía las mismas tendencias. No era un militante, pero tenía las ganas de apoyar a Pedro Pablo y me dio la oportunidad de trabajar juntos, de mano a mano. Y, bueno, estos son los resultados. Muchísimas gracias a todo el pueblo de Paramonga. Yo, la verdad, me quedé asombrado. Incluso, cuando estábamos buscando los personeros, que nos faltaban personeros en algún momento, dudé bastante. Pero el trabajo que hicimos fue bueno, fue fuerte, fue sólido y fue leal, sobre todo, lo más importante. Necesitamos un país de gente leal, gente que luche por el Perú. Señor Aldo, usted como un caminante en estos tiempos de campaña, ¿es su compromiso seguir, por supuesto, apoyando y, sobre todo, también visitando toda la región Lima para, de esta manera, también llevar las necesidades de la región Lima a la presidencia de la República? Bueno, mi deber es trabajar primero por el Perú, segundo por mi partido y tercero, que es lo más importante, lo más importante, comunicarle a nuestro presidente toda la problemática de la región. Porque yo soy el responsable político de la región y mi deber es comunicarle cuáles son las necesidades, cuáles son las problemáticas, identificar las ciudades, las provincias, sobre todo, los distritos más álgidos con la delincuencia. Todos nosotros sabemos que acá en Barranca hay un problema muy grave, Pativilca también, ¿no? Sabemos toda la problemática, sabemos la problemática de Huacho, sabemos la problemática de Cañete, la de Guaral. O sea, este caminar ha servido para que yo pueda, de alguna forma, hablar con el presidente y decirle, pasa esto en mi región y decirle que, por favor, nos ayude, que nos apoye a todos nosotros, a todos nuestros hermanos de la región. Y lo voy a hacer con mucho cariño, porque todavía queda bastante por caminar, nos quedan cinco años por trabajar, muchachos. Y yo creo que vamos a trabajar juntos todos. Finalmente, señor Aldo Lombardi, su mensaje de agradecimiento para toda la provincia de Barranca. Bueno, para toda la provincia de Barranca, muchísimas gracias, hermano barranquino. Pero quiero darles las gracias a todos los hermanos de la región, porque todos me han ayudado y todos se merecen mi respeto, mi cariño, mi lealtad y mis ganas de trabajar para con ellos. Yo, la verdad, a las nueve provincias les estoy muy agradecido. Hoy día han venido de todas las provincias, del sitio más lejano de la región, Cajatán, Boyón, han venido de Canta, de Huarochirí, de Yaullo, de Cañete, han venido, de todos lados han venido. Y la verdad, Barranca, Huacho, Huaral, todos están acá. Ahora, eso me dice que tengo que seguir trabajando y no tengo que bajar la guardia. Muchísimas gracias, hermanos de Barranca y hermanos de toda la región de Lima, provincia. Muchísimas gracias.